Tenemos dos propuestas el día de hoy, somos concesionario oficial de Peugeot. En este día tenemos dos muy lindas propuestas, dos promociones. La gente que quiere acceder al vehículo 0 kilómetro, tenemos un descuento comercial muy importante de hasta 34 mil pesos para que la gente pueda retirar el vehículo. En el que es 0 kilómetro, estamos hablando del vehículo asegurado en la cuota número 3 con un capital de 70 mil pesos. La gente que por ahí tiene plan caído de Peugeot o de otras empresas, le estamos reconociendo y lo activamos a ese plan y estamos reconociendo eso como capital para que puedan retirar el auto 0 kilómetro. Y tenemos la segunda propuesta, una propuesta muy novedosa que estamos trabajando en Autosiel, que es el plan de usados 100% financiado donde el cliente puede retirar un vehículo usado, por supuesto que más económico que el 0, con una cuota muy accesible de 2.500 y en el caso del usado son cuotas totalmente fijas. Son multimarcas también. Y exactamente de todas las marcas. Tenemos Volkswagen, Ford, Peugeot, Citroën, todas las marcas. Tenemos autos, camionetas, utilitarios. Tenemos una gama muy amplia de vehículos de todas las marcas para que el cliente, por ahí el que no puede llegar al 0 kilómetro, pueda comenzar con un vehículo usado, con una propuesta muy interesante donde un capital mínimo le va a permitir al cliente poder retirar un vehículo usado, por supuesto que es peritado, en muy buen estado y con garantía. La gente, le pedimos a la gente que, bueno, ahí va a pasar el número en la pantalla, que se comuniquen, que puedan sacarse todas las dudas, le hacemos un asesoramiento personalizado, para que la gente, bueno, vemos lo que se puede acomodar a su bolsillo, le vamos a ofrecer cuotas muy económicas y sobre todo la posibilidad de que lo tengan en un corto plazo. En el tema del usado hablamos de segunda cuota y en el tema de 0 kilómetro estamos hablando de tercer cuota, ¿sí? Lo importante acá es que la gente, como digo, saque todas las dudas, que llame, que pregunte, son vehículos que van a tener garantía, en muy buen estado, peritado por mecánicos, es un concesionario oficial, así que bueno, que la gente llame, vamos a pasar el número en pantalla, vamos a estar haciendo visitas a domicilio, no vamos a estar haciendo stand en la plaza, en ningún lado, vamos a hacer directamente un asesoramiento personalizado a domicilio, vamos a llegar tanto UEM como todas las localidades alidañas, estamos en un test drive para que la gente pueda probar y bueno, que la gente llame, que pregunte, no es sin compromiso, queremos que se saquen todas las dudas y bueno, vamos a presentarle varias propuestas, varias promociones para que la gente pueda llegar a tener el vehículo, que hoy en día ya no es tanto un lujo, ha pasado a ser una necesidad y bueno, aprovechamos para mandarle saludos a todos nuestros clientes que ya han retirado vehículos de la empresa y bueno, y a la gente nueva que se sume, que se sume a la gran familia de Peugeot y bueno, estamos a disposición, vamos a trabajar todo el día, horario corrido.